Un saludo colegas, sean bienvenidos al caso clínico número 6, esta vez les hablaré de la historia clínica y datos de laboratorio de un paciente con sintomatología de la enfermedad de monoclosis infecciosa, además de mostrarle el video del frotis. Por otro lado, los invito a ver los anteriores casos clínicos, si aún no los han visto, pueden acceder clicando en el enlace que se encuentra en la parte superior derecha del video. Comenzamos Un paciente de 18 años de edad, sexo masculino, que desde hace 15 días se encontraba enfermo y presentaba los siguientes síntomas fiebre, dolor de garganta, sudoración nocturna, debilidad, falta de apetito y aumento de los ganglios linfáticos. En la última semana fue visto por un médico que le dijo que tenía faringitis, le indicó amoxicilina oral y le solicitó exámenes para clínicos. En los antecedentes personales negó contacto con animales y personas enfermas. Del examen físico se destacó un buen estado general, erupción generalizada con predominio en el tronco, faringe congestiva con escaso exudado blanquecino, el resto del examen fue normal. En el hemograma con leucocitosis de 36.000, con aumento de linfocitos de 74%, con un alto porcentaje de linfocitos atípicos de 38% y un 6% de mononucleares y monocitos, acompañado de una caída en las plaquetas y una anemia leve. Como vemos en el video, con eritrocitos microcíticos e hipocrómicos y los exámenes bioquímicos revelan un ligero aumento en el aspartato aminotransferasa y fosfatasa alcalina. Se sospechó de un síndrome mononucleótico, lo que fue confirmado por la linfocitosis elevada y la presencia de linfocitos hiperbasófilos. La pregunta de hoy es, ¿qué pruebas hacen falta para la confirmación de la enfermedad y su etología? Sin mucho más que decir, los invito a dar su opinión del caso clínico de hoy y los invito a ver la respuesta y nuevo caso clínico el próximo miércoles. Suscríbanse a mi canal, activen la opción de la campana y no olviden compartir.